Que sigan acercando a los contingentes de las diferentes secciones. Vamos a dar inicio a este meeting político, no sin antes mandar un saludo combativo a las comunidades que durante nueve días estuvieron hospedando a los combativos maestras y maestros de Guerrero. Damos un saludo combativo a la ciudad de Iguala y a las organizaciones que ahí nos recibieron. A los compañeros y compañeras de Buenavista, a las compañeras y compañeros de Amacuzac, a los compañeras y compañeros de Alcuyaca, de Cuernavaca, de Tres Marías y de la Ciudad de México, les decimos que nos honró pasar por sus tierras valientes donde los hombres y las mujeres defienden sus derechos hasta con la propia vida. Queremos agradecer también a todas las organizaciones que de alguna manera u otra se incorporaron a esta Jornada Nacional de Lucha de la Coordinadora. Damos un saludo combativo a los compañeros telefonistas, a los compañeros del ESME, a los compañeros de la NUE, a los compañeros del FPR, a las compañeras y compañeros del plantón 43 de Reforma, a los compañeros de las diferentes organizaciones que tuvieron a bien recibir esta marcha caravana. Vamos a continuar, compañeras y compañeros, con esta Jornada de Lucha. Hoy no termina, hoy solamente vamos a hacer un balance de las condiciones reales que tenemos para continuar esta Jornada Nacional de Lucha. Camaradas y a todos los compañeros de las diferentes secciones que hoy nos acompañan en este mitin político de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Tenemos la presentación de los compañeros secretarios generales de las diferentes secciones. También tenemos la presencia del compañero Pedro Hernández Morales de la sección novena democrática Ciudad de México. También tenemos la participación, la presencia del compañero Gamaliel Guzmán Cruz de la sección 18 de Michoacán. También está con nosotros la nueva secretaria general de la sección 22, la compañera Jenny Araceli Pérez Martínez. El compañero Héctor Torres Solano de la sección 14 democrática de la JT. ¡Duro! También hacer mención a los diferentes compañeros de las diferentes secciones, como es la de Morelos, los compañeros de Puebla, de Quintana Roo, de Yucatán, del MECRE, de Nuevo León, de Durango, de Durango, la sección 36 de Estado de México, por lo tanto, 10 y 11 también de la Ciudad de México. También así, compañeras y compañeros, en esta participación, le daremos la palabra al compañero Gamaliel Guzmán Cruz de la sección 18 de Michoacán, secretario general. ¡Aquí y ahora! ¡Con la coordinadora! ¡Aquí y ahora! ¡Con la coordinadora! Compañeras y compañeros, militantes de esta firme organización, la CENTE, reciban un saludo combativo, un saludo fraterno, de la sección 18 del Estado de Michoacán, y un reconocimiento a los compañeros de la CETEC, por este plantón, por esta caminata, por esta caravana que emprendieron desde Chilpancito Guerrero hasta estas tierras. Decirles, compañeras y compañeros, que la Corredora Nacional de Trabajadores de Educación tiene una resistencia de más de 42 años. Si hoy, este gobierno, al igual que los anteriores, le apuesta al cansancio, ya que bajemos los brazos, ya que nos retiremos sin seguir protestando, están equivocados. Ayer, desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, los compañeros de la sección 7 emprendieron una caminata. Antier, desde Lázaro Cárdenas de Michoacán, nosotros, la sección 18, emprendimos también una caravana. Y aquí llegamos, y aquí estuvimos también. Seguramente, que el día de mañana, en este mismo ejemplo, van a continuar los demás referentes de la CENTE, y otros más que simpatizan con nosotros. Y si vamos a seguir encontrando puertas cerradas, indolencia de este gobierno, la movilización en las calles va a continuar. Eso, que les quede muy claro. No estamos exigiendo privilegios, ni prebendas. Estamos exigiendo los derechos que hemos ganado, derechos adquiridos, a través de la lucha de más de 42 años. estamos exigiendo que haya un beneficio para la educación en este país. No estamos exigiendo nada que no nos corresponda. La instalación de la mesa con el presidente de la República, precisamente es para que cumpla lo que nos prometió, lo que acordó con nosotros en las otras mesas, en las 18 mesas que tuvo con nosotros. Y si reconocemos que hubo atención, pero solo eso fue atención, porque no hubo solución. Los problemas que se generaron, las lesiones a los derechos laborales que se generaron por la aplicación de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, no están resueltos. Peor aún, en este momento tenemos ya nuevas afectaciones, hoy causadas por la aplicación de esta nueva reforma que se traduce en la ley del Chicano. En este momento se han incrementado todas estas afectaciones. Por eso, lo que planteamos es que en esta mesa con el presidente de la República nos diga cuándo va a resolver lo anterior que se comprometió a resarcir los daños y lo que ya se ha generado. Porque queremos decirles que hay en este momento compañeros cesados y no precisamente por la reforma peñista, la nefasta reforma peñista. Hay cesados ya por esta reforma de López Obrador. ¿Qué tenemos que hacer compañeras y compañeros? Desde todos los puntos de la República llegar a esta capital, a este espacio y poder instalar un gran plantón. Creo que hoy la tarea de la Asamblea Nacional Representativa que en un momento va a sesionar tiene que ser esa. Buscar articular cada uno de los esfuerzos. porque habrá que reconocer que hay un reconocimiento para todos los esfuerzos que se han venido realizando como este último que revisaron los compañeros de la CETI del Estado de Guerrero. Pero hay necesidad hay necesidad apreviante urgente de poder articular todos estos esfuerzos y que todos aquí en este espacio podamos llegar y podamos sentar al gobierno federal. Ya lo hemos hecho en otros momentos. Y lo hicimos con otros gobiernos neoliberales también neoliberales porque hemos de decir las actuales autoridades tienen una condición neoliberal y lo sostenemos. Lo sostenemos porque la ley de SICAM es un reflejo es un espejo de la ley anterior. Y lo sostenemos porque las estructuras de administración de la Secretaría de Educación siguen siendo las mismas que tenía el gobierno anterior. Y lo sostenemos porque los funcionarios que hoy nos atienden en la Secretaría de Educación cuando lo hacen y cuando se dignan de hacerlo son los mismos funcionarios que operaban la reforma de Enrique Peña Nieto. Por eso compañeras y compañeros ante esta condición y una vez detectado y una vez caracterizado este gobierno como un gobierno neoliberal lo que queda es la organización. hacemos un llamado desde Michoacán para que podamos conjuntar todos los esfuerzos y poder articular todos los esfuerzos de estas secciones que nos hemos estado movilizando durante todo este tiempo y de aquellas que aún todavía están en la parte organizativa. Ese es el llamado compañeras y compañeros que hacemos y va nuevamente nuestro reconocimiento a los compañeros del Estado de Guerrero. duro compañeros y hasta la victoria gente. En días pasados compañeras y compañeros se realizó el Congreso Democrático de la sección 22 uno de los bastiones de esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Nos congratula y nos llena de orgullo que fue electa una compañera que es representante de uno de los grupos más vulnerables de esta nación que son los pueblos originarios. Nos enorgullece porque en el Magisterio el 80% de los trabajadores y trabajadoras de la educación son compañeras maestras. Nos congratula también porque en su discurso inicial la compañera dijo de manera enfática hoy venimos a servirle al pueblo a servirle a los trabajadores de la educación y no a servirnos de ellos. Agradecemos la presencia de la compañera y estamos convencidos que a partir de este día se abren nuevas perspectivas para esta Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. en uso de la palabra la compañera Jenny Araceli Pérez Secretaria General de la Convoactiva Sección 22 de Oaxaca. Sección 22 La única no hay dos Sección 22 la única no hay dos Buenas tardes compañeras compañeros hoy hoy recibanos fraternal y combativos saludos de la Sección 22 hoy por hoy sepan compañeras y compañeros que reafrendamos nuestra militancia en esta Coordinadora hoy por hoy sepan compañeros compañeras que la Sección 22 está más viva que nunca y que venimos a ratificar de manera fraternal nuestra militancia en esta Coordinadora que a lo largo de cuatro décadas ha luchado con la democratización de la educación la democratización del sindicato y la democratización del país nos unimos a la exigencia de los compañeros de la CENTE para la instalación de la mesa de negociación nos unimos también a la lucha de los compañeros de la CETEC pero también compañeros venimos también hoy a exigirle al gobierno general y a la Secretaría de Trabajo y Tensión Social que respeten nuestros procesos democráticos de nombramiento y hoy por hoy venimos a exigir la toma de nota del nuevo Comité Ejecutivo Seccional que el día de ayer salimos a las calles después de muchos años donde la base democrática respaldó a nuestro nuevo Comité Ejecutivo Seccional y que el día de ayer también fijamos nuestro posicionamiento político frente al gobierno del Estado que exigimos la toma de nota que exigimos el respeto a nuestros derechos exigimos el restablecimiento de la bilateralidad compañeros y compañeras seguimos rechazando la OCCAM y la SUMA seguimos exigiendo la contratación inmediata de los normalistas que se respeten los derechos que por ley nos corresponden a los derechos de una jubilación digna compañeras y compañeros que sepa el gobierno federal que la sección 22 está más viva que nunca sección 22 la única no hay dos sección 22 la única no hay dos gobierne quien gobierne los derechos se defiende gobierne quien gobierne los derechos se defienden hasta la victoria siempre compañeras el día de hoy se cumplen 19 días de esta jornada nacional de lucha de la CCT emprendida en la ciudad de Chimpancingo rumbo a la ciudad de México es así como también el día de hoy ya pasan 48 años del asesinato de nuestro comandante maestro Lucio Cabañas Barrientos también en el marco de esta jornada nacional de la CCT damos la palabra al compañero secretario general de la sección 14 democrática de la CCT al compañero Héctor Torres Solano nos vamos nos vamos pero pronto regresamos nos vamos pero pronto regresamos compañeras compañeras mi reconocimiento para cada uno de ustedes en el caminar que tuvimos 274 kilómetros recorrimos compañeras y compañeros es digno de reconocer el trabajo de los compañeros jubilados es digno de reconocer el trabajo de las compañeras y los compañeros activos pero sobre todo compañeras es digno de reconocer el trabajo que ha hecho cada uno de los compañeros seccionales que hicieron posible de que la base arribara el día que llegamos y nos instalamos así como lo dije hace un momento nos vamos pero pronto regresamos regresemos a nuestros pueblos regresemos a nuestras escuelas informemos a nuestros padres de familia el trato indigno que nos dio este gobierno neoliberal regresemos con más coraje regresemos con más fuerza para demostrarle a este gobierno que el pueblo es tan descontento que el pueblo tiene sed y hambre de justicia que el pueblo pronto se va a reagrupar y le demostrará que tiene que atenderlos en diferentes momentos vamos a regresar a nuestras aulas a atender a nuestros niños y a nuestras niñas pero no descuidemos la tarea que nos dejó el comandante Lucio Cabañas Barrientos no descuidemos esa tarea hacer pueblo estar con el pueblo y caminar con el pueblo tenemos que informarles a nuestras autoridades locales de lo que hoy estamos emprendiendo la mecha que iniciamos tiene que prenderse esta llamarada las secciones hermanas que hoy están presentes tienen presente de que tendremos que regresar a hacer esta tarea que nos hace falta la alianza que tenemos que tener con nuestros padres de familia con nuestras autoridades locales y como CETEC compañeros y compañeras nos sentemos fortalecidos más fortalecidos que nunca que los compañeros de Chiapas se tienen que levantar que los compañeros de Michoacán están presentes que los compañeros de Oaxaca hoy está con nosotros una gran mujer y que estamos seguros y convencidos de que ella tendrá que dar la lucha junto con nosotros tendrá que estar presente de igual forma en los diferentes momentos así como ya lo hizo la sección 9 la sección 10 y otras secciones que hoy están presentes también con nosotros los compañeros del Politécnico compañeros y compañeras el llamado combativo compañeros que tenemos que enfrentar y tenemos que defender nuestros derechos laborales compañeras y compañeros con coraje y decisión empuñemos esta bandera roja y le damos vamos a la lucha compañeros y compañeras hasta la victoria siempre gracias compañeros vamos a finalizar este acto político no sin antes recordar y hacer un homenaje a nuestro compañero caído en combate al profesor y comandante lucio cabañas barrientos que en estos momentos sus familiares organizaciones de guerrero compañeros de la gente están en en lo total donde fue cercado por cerca de 20 mil soldados del comandante y donde fue brutalmente asesinado el día de hoy las organizaciones sociales vendimos y la gente principalmente le dimos un homenaje a este gran luchador social que nos legó una historia de lucha una historia de ideas para combatir al neoliberalismo y que los oprimidos y los pobres de este país sean tratados como seres humanos compañeras y compañeros también decir que estas fechas vamos a cumplir como coordinadora nacional 43 años y que la gente sin temor a equivocarnos fue es y será y seguirá siendo un referente de dignidad y resistencia que la gente va a mantener su actitud crítica y que esta actitud crítica y las voces que levantan los maestros y maestras en todas las entidades del país nada tienen que ver con la ultraderecha tienen que ver con la defensa de la educación pública con la defensa de los derechos laborales y con la defensa y la transformación de este país hasta la victoria siempre y ni un paso atrás destino de verde de verde olivo políticamente vivo no has muerto no has muerto no has muerto camarada tu muerte tu muerte tu muerte será vengada y quien la vengará el pueblo organizado quien la vengará el pueblo organizado y vamos luchando y vamos luchando entonces lucha, lucha, lucha no dejes de luchar por un gobierno obrero campesino y popular compañeras y compañeras lucha no dejes de luchar por un gobierno obrero campesino y popular compañeras y compañeros informamos que el día a las 3 de la tarde del día de hoy instalaremos la asamblea nacional representativa en la sección 9 democrática sede de la CENTE compañeras y compañeros hasta la victoria siempre compañeros antes de donar nuestro último venceremos nuevamente recordarles el agradecimiento a todas las abonaciones sociales y a los sindicales a los compañeros de CEDESIC también presentes el día de hoy y todas las mismas congregaciones compañero Uriel Loviega Vega en el cárcel a la plaza bueno bueno compañeros con nuestro puño izquierdo en alto que se escuche fuerte fuerte nuestro himno venceremos compañeros para cuenta de 3 1 2 3 desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular ya se anuncia la nueva alborada todo el pueblo comienza a luchar recordando al maestro valiente cuyo ejemplo lo hiciera inmortal enfrentemos primero a la muerte traicionada a la patria jamás venceremos venceremos mil cadenas habrá que romper venceremos venceremos al estado al estado sabremos vencer campesinos maestros mineros la mujer de la patria también estudiantes empleados y obreros cumpliremos con nuestro deber sembrar sembraremos la tierra de gloria socialista será el porvenir todos juntos nos haremos nos haremos la historia a cumplir a cumplir a cumplir venceremos venceremos mil cadenas habrá que romper venceremos venceremos al estado sabremos venceremos 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 mil cadenas habrá que romper venceremos 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 al estado sabremos vencer aquí y ahora con la coordinadora aquí y ahora con la coordinadora secciones unidas jamás serán vencidas secciones unidas jamás serán vencidas duro compañeros duro